El pura vida, el eslogan por excelencia de Costa Rica, una frase que engloba la idiosincrasia nacional comparable al chinga su madre mexicano o al clásico eslogan de los gringos, no tengo acceso a seguro social. Es un lema adecuado para un país que no solo no tiene ejército, sino que además, para ser diminuto, abarca el solito un 6% de la biodiversidad mundial. Pura vida es como hakuna matata, es llevarla al suave y no meterse en conflictos, por lo que claramente es un eslogan que se va al carajo si uno ve las calles de Costa Rica, las noticias de Costa Rica o el presidente actual de Costa Rica. Sin embargo, en este pequeño país vive un animal que no solo engloba el pura vida, sino que lo convirtió en una estrategia evolutiva tan exitosa, que no solo le permitió sobrevivir cuando todos sus parientes se fueron en la tira, sino que además le permite ser tan pura vida, que le da vida a otras vidas. Hablamos hoy de la leyenda inmortalizada en billetes y camisas, el perezoso. Los perezosos forman parte del orden pilosa, que comparten con los osos hormigueros y hasta hace poco con los armadillos, hasta que los compas decidieron hacerse solistas. Tienen en común sus largas garras, que en general usan para excavar, pero ahí es donde los perezosos actuales le dieron su propio toque, porque los compas aspiraban a cosas más altas. Literalmente, porque a nivel de ambición, honestamente no creo que los perezosos conozcan ese concepto. Esa cara de me vale verga el mundo. Su suborden es folívora, que quiere decir devorador de hojas, y sí, pero no, porque efectivamente casi que solo comen eso, pero así como devorar, no parece. Y a su vez, se dividen en dos géneros. Los perezosos de tres dedos, nombre científico bradipus, que quiere decir de pies lentos, que digo, sí, obvio. Y los perezosos de dos dedos, nombre científico colopus, que viene al griego colopus y que quiere decir el cojo o el renco, en un claro ejemplo de bullying académico. Las diferencias entre géneros, además del claro hecho de que los de dos dedos tienen tres dedos, ¿se imaginan que la ciencia troleará así? No, claramente tienen dos dedos en las patas delanteras. Pero además de eso, podemos ver que los de dos dedos tienen ese así quito súper tierno, mientras que los de tres dedos tienen antifaz como si fueran una adorable fiesta de Halloween, ¡ay, me los como! Además, a nivel de comportamiento, los de tres dedos son muchísimo más al suave, siendo completamente veganos, mientras que los de dos dedos a veces les cuadra comer su huevito, su buenos insecticos o una lagartijilla mal puesta y, por supuesto, son mucho más dedos a agarrarse a vergasos. Pero ya mucho de sus diferencias. En común, tienen el hecho de que son 100% sabor latino. Y cómo no, ¿usted cree que un europeo o un gringo puede estar tan al suavitel como nosotros los latinos? Cuando un gringo quiere estar al suave, se viene para acá, hágame el favor. Y lo otro que tienen en común es que son unos bichos tan brutalmente jachudos a nivel evolutivo que muchos de ustedes ni lo saben. Algunos de ustedes hasta los comparan con koalas porque no entienden que hay una enorme diferencia entre elegir no hacer nada y no ser capaz de hacer nada. Lo primero que tenemos que saber para entender por qué estos males son unas leyendas es que a través de la historia los perezosos lo intentaron todo. Hubo perezosos que matizaban en el agua, perezosos que vivían en cuevas en zonas altas, perezosos haciendo cuevas gigantes e incluso perezosos dándose a pichazos con mamuts y dientes de sable con sus 7 metros de altura. Y todo ese éxito fue posible por una sola razón. Llevarla al suave. ¿Pero qué me refiero con llevarla al suave? Verán, los perezosos ostentan el récord de ser el mamífero con el metabolismo más lento del mundo. Y eso es una mierda cuando uno se enfrenta a una era glaciar o cuando llegan un poco de monos sin pelos con palos filosos. Es por eso que solo 6 de todos ellos lo hicieron funcionar. Así que ahora sí, veamos cómo estos compas se equiparon para hacer las leyendas que son. Primero que nada, los compas vieron ese poco de hojas que nadie quería y dijeron de esta es la que promete. Pero hicieron las cosas bien, no como pandas o koalas. Se equiparon de estómagos conocedores, largos y con sus 4 secciones estilo las vacas con su buena flor intestinal. Pero mientras otros herbívoros dieron el problema de lo poco nutritivas que son las hojas y lo arreglaron con, di, tocará comer un raspichazo todos los días. El perezoso le dio la vuelta y dijo, di, tocará no volver a hacer nada más en mi vida. Efectivamente, como lo dijimos, el metabolismo del perezoso es mega lento. Es tan lento que se da duro con los metabolismo de animales cuando están hibernando. Sí, esos bichos cuya estrategia es no hacer nada por unos meses son unos novatos comparados a estos compas. No hay ningún animal en el mundo más listo para evitar la fatiga. Mientras un humano promedio puede quemar entre 1200 y 2400 calorías al día, como los maestros del desperdicio que son, los perezosos viven gastando apenas entre 40 y 140 calorías al día. Loco, eso es una coca. Los compas viven a una coca por día. Obvio, para eso hay que ahorrar, mae. No se pueden andar gastando la energía en estupideces como ambición o supervivencia. Los perezosos se mueven a un promedio de 5 metros por minuto. Y se miden minutos porque no hay chance alguno de que el compa se vaya a mover por una hora entera. Otra forma en la que ahorran energía es en calefacción. Verán, los mamíferos somos endotérmicos, de sangre caliente. Básicamente, ser endotérmico es tener aire acondicionado instalado para calentarse. Pero el perezoso digo, fuck esa vara, en esta casa no gastamos en esas cosas superfluas. Y básicamente, agarraron volados de los ectotérmicos, conocidos normalmente como de sangre fría. Es decir, que los perezosos se calientan o enfrían según el clima. Pero ellos lo llevaron tan al extremo que los compas pueden regular el metabolismo según haga falta. Y no hay ningún otro animal que pegue ese toque. Si hace calor, le dicen a todo su organismo, ah, bájele a la intensidad. Y apenas hace frito, le dicen al cuerpo, métale sazón, eh, pero solo un toque. No hay por qué sulfurarse, mi hermanito. Esto maximiza el ahorro de energía y es lo que permite que los compitas casi no ocupen comer. Para que se hagan una idea, un perezoso de tres dedos come en promedio 3 hojitas al día. Nadie en el mundo puede hacer body shaming como el perezoso. Claramente, este metabolismo combinado con lo difícil de digerir hojitas hace que los compas también tengan una digestión lenta. A algunos perezosos les toma digerir esas 3 hojitas hasta 50 días. Eso mismo hace que los compas solo tengan que ir a cagar una vez a la semana. Y ese es el reto máximo del perezoso porque verán. Mientras otros bichos que viven en los árboles cagan desde la rama, muchos, estoy seguro que incluso esperando que le caiga un humano, los perezosos se dan a la tarea de bajar de su árbol. Y siendo que están adaptados para solo vivir en los árboles, los maes son súper mierda en la tierra. Tanto que en un estudio se descubrió que 50% de las muertes de perezoso se dan cuando van a cagar. Y no creo que haya una situación más apropiada para decir, mae, eso es un mierdero. Y ya que hablamos de su existencia arborícola, aquí les vuelo la jupa. Uno creería que los compas, al no tener nunca energía, son débiles. Pero no. Nada de eso, papillo. Estos compas se dan con cualquier gimnasta. Hay montones de datos científicos sobre su musculatura para probarlo. Pero yo se los demuestro más fácil. Intente usted, persona adulta, pasar un pasamanos. Si lo logró, bien por usted. Pero ahora inténtelo en cámara lenta. Ahora intente vivir guindado del pasamanos, con un brazo, con una pata, con lo que sea. Mop, el perezoso se respeta. Dicho eso, la pregunta. ¿Cómo se logra vivir ese estilo de vida cuando uno vive en el mismo barrio que anacondas, caguares, cocodrilos y el águila arpía? Pues ahí está la magia de lo realmente jachudo que es el perezoso. Como consume tan poco, el perezoso en realidad es muy poco. El man no tiene suficientes calorías adentro para justificar el esfuerzo de ninguno de esos bichos. Ninguno, excepto John Wick con alas. Así que para ellas hay toda otra estrategia. El máximo camuflaje. Vimos que el águila arpía es una leyenda en detectar movimiento. Por eso el perezoso promete tanto. Porque su vida entera es pegar el Jurassic Park de no moverse. Y a eso se le suma el último toque legendario. El perezoso combina su nuevo movimiento con un pelaje especial que funciona básicamente como terrazas de agricultura hidropónica. El compás se convierte literalmente en un jardín andante. Es tanto su compromiso con esto que hay una especie de algas y una de polillas que solo viven en el perezoso. Loco, si a usted le detectan un bicho que solo existe en usted, déjeme decirle que probablemente se lo digan y justo después le digan que le queda una semana de vida. ¿Cómo me va a decir que el perezoso es paque cuando el ma es literalmente un fucking ecosistema? Así que, damas y caballeros, este es el perezoso. Un animal inigualable que nos recuerda que una vida perfecta solo se alcanza cuando su única preocupación es a dónde carajos va a cagar. Llegamos al final del video, mandando el amor de perezoso a los tejones legendarios. Isaac Fuentealba, Jaciel González Vélez, Coqui, Minyaz, Juan José Espinosa, Eduard Soto Vargas, Diego Alvarado, R.Leonardo, Gabriel Isaías, El Muses en Pablo Cubero, Eric Valverde, David Berumen Lozano, Sisoji, Mario Chicas, Miriam Susana López, Leonardo Vázquez, Juan José Hernández, Oscar Ramírez, El Ravs, Katherine González, Ken Caldi, Edwin Hernán Hurtado, Noely Anderson y El Manatí Sabroso. Recuerden estar chill con las clásicas como dar like, compartir, comentar, hacerse miembros y recordar que las preocupaciones son gastos inútiles de energía que literalmente nos impiden en el acto vital de ocuparnos. Yo fui Perrillo y ustedes, ojalá tengan con quien acurrucarse. Bueno, me fui.